Buenas tardes Nicaragua, soy Julio Morales, un ciudadano más que protestó de manera espontánea por la libertad de nuestro país Nicaragua. Siempre comienzo pidiendo la liberación de los presos políticos y nunca voy a descansar levantando la voz, pero el día de hoy, después de ver cómo el asedio, cómo las amenazas, cómo los encarcelamientos y cómo los políticos y los empresarios se robaron la lucha, he tomado la decisión, igual que mis dos amigos, Lenín Salablanca, Bayron Estrada y muchos otros que salieron fuera del país, de retirarme de la lucha, lo digo con un profundo dolor y de una manera muy responsable. No vamos a buscar culpables, pero todos sabemos quién nos estancó en la lucha. Es muy triste todo lo que estamos viviendo y solo Dios puede guiarnos. Esta es una decisión muy dura, pero por mi familia, por mis hijos, por mi integridad. Vamos a seguir exigiendo la liberación de los presos políticos, pero he tomado la decisión de retirarme ante la despiadada ola de encarcelamiento y asesinatos que han habido en este país. Los quiero y me quedo corto. Viva Nicaragua libre y libertad para todos estos presos políticos.